El Club Kiwani La Hormiga fue fundado en 1989 en la ciudad de Bucaramanga por un grupo de mujeres convencidas que con la unión y el trabajo es posible contribuir a mejorar nuestra sociedad. Nos identificamos con la Hormiga Culona, símbolo de trabajo en equipo y de berraquera santandereana. En nuestros inicios centramos el accionar en la Comuna 5, en el asentamiento Rincón de la Paz, conformado por familias en situación vulnerable y alto riesgo social. En alianza con líderes comunitarios del sector, logramos contribuir con mejores oportunidades de educación en la Escuela Rincón de la Paz. Promovimos diferentes eventos para recaudar fondos y con ayuda de empresarios, se mejoró la infraestructura física de la escuela y se contribuyó a mejorar la calidad de la educación. Nuestra organización siempre ha estado convencida que no basta con mejorar la infraestructura física de la escuela y trabaja bajo el lema, cambiar al mundo, un niño y una comunidad a la vez. Actualmente centramos nuestros esfuerzos en tres escuelas. La Escuela de la Vereda La Judía, la Escuela Elechales y la Escuela Buenos Aires, donde en tan solo unos años se ha evidenciado la transformación de los lugares y las personas a quienes hemos podido llegar. Y a través de grandes esfuerzos, mejorar las condiciones para el desarrollo de la educación y la convivencia de niños y niñas. Nuestro sueño es consolidar un proceso psicosocial con niños y familias de los sectores vulnerables a través de acompañamiento y atención, con estrategias de juego y de arte para niños y niñas, vinculando por medio de programas a sus familiares y docentes. Cuando iniciamos esta aventura no nos dieron mapa ni manual de instrucciones. Nuestra fortaleza reside en que escuchamos nuestro corazón. En especial es el lado femenino que promueve la construcción de valores, que defiende la familia como eje y soporte de la convivencia y que cree que mejorando las condiciones actuales de los niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, sembraremos un futuro más justo y pacífico. Hoy celebramos 30 años de labores ininterrumpidas y hacemos un homenaje a la mujer Kiwanis, valiente y comprometida con la causa social y la niñez santandereana. El kiwanismo a nivel mundial ha crecido gracias a las mujeres. Más del 60% de kiwanis son mujeres. Las mujeres tienen más el sentido del servicio, el don del servicio, entonces pues es mucho más fácil. Como ese es el fin de Kiwanis, el servicio a los niños. Todos tenemos tanto que dar, los que tenemos y los que no tenemos, tenemos tanto que dar, que dar un pedacito de cada uno, pues ese es el fin del servicio. Ser socia fundadora y pertenecer todavía a la organización es algo que enorgullece el corazón. Este es el tesoro que queremos compartir y por el cual queremos ser recordadas. ¡Gracias!